Pero antes de que digas que fui yo, si en la cara piénsala bien, yo sí te amé. Porque no fuiste el vestido de ti, ahora que te voy a regresar. Es que no me acabas de vivir sin todo, y se me acabó de bajar. Porque no me acabas de vivir sin todo, y se me acabó de bajar. Porque no me acabas de vivir sin todo, y se me acabó de bajar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero antes de que digas que fui yo, si en la cara piénsala bien, yo sí te amé. Porque no fuiste el vestido de ti, ahora que quieres regresar. Pero antes de que digas que fui yo, si en la cara piénsala bien, yo sí te amé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!